Bienvenidos a Budapest. Si eres un curioso, igual que yo, y te encanta descubrir todas las curiosidades de la ciudad que vas a visitar, quédate aquí porque este es tu vídeo. Y si no la vas a visitar, también porque te enterarás de un montón de cosas interesantes. 1. El inventor del cubo de Rubik nació en Budapest. 2. El parlamento de Hungría es el tercero más grande del mundo. 3. La línea de metro 1 de Budapest es la segunda más antigua del mundo después de la de Londres. 4. Si no quieres ofender a los húngaros, no brindes con cerveza. Todavía recuerdan cómo los austríacos lo hicieron tras derrotarles en el siglo XIX. 5. Cuenta la leyenda que si le frotas la barriga a este guardia nunca engordarás. 6. La sinagoga de Budapest es la segunda más grande del mundo. 7. El húngaro es el tercer idioma más difícil de aprender. 8. No hay ningún edificio que supere en altura el parlamento ni la basílica de San Esteban, que cuentan con 96 metros cada uno de altura. 9. Un húngaro fue el inventor del bolígrafo BIC. 10. Aunque forma parte de la Unión Europea desde 2004, Hungría conserva su propia moneda, 11. El balneario Secheñi es el más grande de Europa. 11. El balneario Secheñi es el más grande de Europa. 12. Budapest es la unión de tres ciudades, Buda, Pest y Obuda. 13. Budapest es la ciudad con más termas de Europa. 14. El Danubio cruza por 10 países, incluyendo Hungría. 15. El 96 es el número de la suerte para los húngaros. 16. A las orillas del Danubio encontrarás más de 60 pares de zapatos para recordar a las víctimas de la guerra que fueron arrojadas al río. 17. El español Ángel Sánchez Brienz fue bautizado como el Ángel de Budapest, ya que consiguió salvar a más de 5.000 judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis tenido un ratito entretenido aprendiendo estas curiosidades y me gustaría que me dejarais en comentarios qué curiosidad es la que más os ha gustado.